El gobierno de Daniel Ortega debe despolitizar el tema del COVID-19 y permitir la ayuda de expertos internacionales de la salud, recomienda el ex canciller Francisco Aguirre Zacasa. Para tratar de despolitizar a todo esto y aterrizar en la verdad, yo creo que es importantísimo que entren aquí la gente de la Panamericana de la Salud, la PAJO o alternativamente la Organización Mundial de la Salud. A la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, la están criticando mucho los norteamericanos y otros porque dicen que está muy afín a la China, que es muy parecida a la ONU, digamos. Entonces, como tiene ese tipo de reputación y hasta cierto punto también la Panamericana en la Salud, no entiendo por qué el gobierno no los invita, no establece un diálogo con estas dos instituciones que son las conocedoras globales en cuanto a este tema del COVID-19, tienen credibilidad y de una manera, por todas, de una vez por todas, ponerle fin a la especulación y sobre todo a la politización del COVID-19. Una de las cosas más tristes que estamos viendo ahora, Marco, es la cantidad de gente que está muriendo. Ahora abrí la prensa y lo primero que ves en el primer plano son personas que han fallecido, personas conocidas. Por otro lado, el exfuncionario exhortó a las autoridades centroamericanas a solucionar el inconveniente en las fronteras con Costa Rica para evitar más afectaciones a la economía regional. El contacto mío, costarricense, me han dicho que ellos comprenden la situación de Nicaragua y de los cuatro países del norte de Centroamérica y que ellos iban a tratar de buscarle una salida a este problema porque está dañando la imagen de Costa Rica. Ahora veo que ya llegaron a un entendimiento con Panamá, pero con Honduras, con El Salvador, con Guatemala y con Nicaragua todavía está estancado este problema que es un golpe más que nos está dando el COVID a la economía de los países centroamericanos. Marcos Medina, Noticias 12.